Me lo voy guay, como el tío va a before challenge, de ahora pa' ahora, dice, un fuego se quema, pa' ti, pa' ti, pa', dice, me recompensa, alinease y camine derecho, recójase canto y ratón, no te envenena el queso, lo ven roncando y en el problema se queda tieso, dilema que al que de una le partimos los huesos, andamos con los jinetes, es mejor que te maquites, las fallas las cobramos y no es que a ti mandarte fuerte, la tengo bien aceita pa' dejarte la espetada, por si sale chota y mi nombre compromete, lo que hay es fuego para los puerquitos que me tiran, lo que hay es fuego para todo aquel que se me vira, te tengo velado, yo sé que eres un doblado, yo sé que te duele y que contra mi confira, pero cinco y tres me tienes, tirarme no te conviene, porque tengo los punchlines que cortan como jinetes, dime que es lo que tú quieres, que lo mío te entretiene, como yankee podrás clonarme, pero no con mi ADN, pero cinco y tres me tienes, tirarme no te conviene, porque tengo los punchlines que cortan como jinetes, dime que es lo que tú quieres, que lo mío te entretiene, como yankee podrás clonarme, pero no con mi ADN, whoa, yo, do nothing, whoa, we stand, niggas.